¡Felicitaciones al primer bailarín, Hernán Arcil! Mi nombre es Hernán Arcil, tengo 26 años. Soy de Temuco, yo viviendo 14 años ya en Santiago, soy bailarín profesional. Temuco es para mí la ciudad natal, la ciudad donde nací. Es como, es súper importante Temuco, viví mi infancia allá. Cuando niño, el Hernán siempre bailando, jugaba en esos años a Eche Bahía, estaba rojo también y eran sus sueños. En el Bafote estuve como dos años, luego fui a estudiar clases de ballet con la maestra Valtrat Puschel. Me gané una audición con una beca para ir a estudiar al Teatro Municipal de Santiago. Y ahí entré a estudiar ballet desde los 14 hasta como los 20. Estaba en éxtasis, era como, wow, no puedo creer que esté acá y todo. Venimos todos juntos, me apoyaron así como Carmela. Mi familia se quedó conmigo un año. Quedé acá a vivir en Santiago solo desde los 14, 15 años en adelante. Los éxitos más grandes de la vida para ti, hijo, los sentimos orgullosos. ¡Fuerza, Hernán! ¡Tienes que ganar! ¡No llegué a la casa! ¡Te amamos! ¡Betito! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No llegué a la noche! ¡Gracias! 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 Nos aleja dulcemente de rincores y violencias Solo el amor con suciencia nos vuelve tan inocente El amor también lo viven en rojo. Increíble. Increíble. Una impresión. Igual es una responsabilidad para nosotros poder decir libremente lo que estamos sintiendo porque antes no se podía. Ahora, o sea, siempre se ha podido. Sino que se veía desde otro punto de vista y ahora yo lo único que te debo decir es que estoy súper tranquilo. Sé quién soy. No me importa lo que opinen y si opinan bien genial y si opinan más genial igual. Yo voy a seguir siendo el mismo. Así que nada, yo estoy súper feliz. Y ojalá esto siga fluyendo porque a mí me gusta André. Nos mostraste un muy buen espectáculo. Me gustó mucho. Bueno, yo creo que tú estás en otro nivel. Trabajo de precisión estuvo perfecto. Pero siento que tú tienes una potencia en el escenario. Tienes un dominio, una confianza enorme. ¡Hernán Arcil! ¡Hernán Arcil! ¡Hernán Arcil! ¡Hernán Arcil! ¡Hernán Arcil! Siempre quise poder compartir la forma en que veo y siento la danza. Quiero ganar Rojo para poder retribuirle a mi familia todo el esfuerzo que han hecho para que yo sea bailarín. Y es ganador de la primera temporada de Rojo. Con el color del talento. Dígalo con fuerza. ¡Hernán Arcil! ¡Hernán Arcil!